Shaburrux presenta Echos de Terror Nam, et siambulabero in medio umbrae mortis Non ti mevo mala, oniam tumecum es Virga tua, et paculus tus Ipsame, consola ta sunt Buenas noches a todos, bienvenidos una vez más Yo soy el nigromante, y esta noche yo seré el sentinela Ah, Ivonne, hacía largo tiempo que no nos veíamos Pasa, bienvenida, llegas justo en el momento indicado Espero que estén preparados para los cuatro relatos que tenemos preparados para ustedes Si es que se atreve La noche se avecina, y comienza mi guardia Esto es Echos de Terror Vivir sola implica muchos retos y responsabilidades Que no todas tenemos claro cuando decidimos dar este paso Sin duda alguna, es una de las experiencias más enriquecedoras de la vida Y de la que aprendemos mucho La historia que quiero compartirles Nos lleva a hace algunos años Cuando por fin pude hacerlo Sin embargo, no todo fue felicidad como yo lo habría esperado Conseguí un pequeño apartamento En una unidad habitacional que se adaptaba a mi capacidad económica No importaba carecer de lujos y opulencia Mi prioridad era tener un espacio del que yo pudiera disponer libremente Y ejercer mi privacidad a placer Tenía lo indispensable Una cocina de tamaño muy discreto Un cuarto de baño en el que apenas cabían las cosas Y la sala que a su vez conectaba con un estrecho pasillo Con dos reducidas habitaciones Suficiente para mí Yo solo tenía mi ropa Un colchón Una mesa de PVC Mi computadora Y un televisor Por lo que El espacio no era problema en ese entonces La emoción inicial Era algo que recuerdo con mucha nostalgia Yo despertaba por las mañanas Y estaba de muy buen humor Me iba al trabajo con una sonrisa Y por más austera que fuera mi situación Yo no podía esperar el regresar a mi departamento Tan pronto pude Compré una parrilla eléctrica Y un refrigerador Bueno Sentía que iba progresando muy bien Quizá lo único que salía de tono Con toda esta experiencia positiva Era que siempre que estaba ahí El 99% del tiempo que pasaba yo sola Tenía la impresión de que alguien me observaba Era como si detrás de mí hubiese siempre alguien Esto venía regularmente acompañado de escalofríos Y se me ponía la piel de gallina Lo atribuí en ese momento Al proceso de adaptarme a estar sola Y quizá un poco hasta A la tristeza normal que te puede dar Cuando te separas de tu familia Pasadas unas semanas Empecé a notar algo Que antes habría sido imposible Por la falta de objetos en mi casa Pero a medida en la que fui comprando más cosas Cubiertos Un par de lámparas Vasos Platos Y demás Me percaté de que al despertar por la mañana Las cosas aparecían movidas O en desorden Las primeras veces lo descarté como algo irrelevante Pero al ser terriblemente frecuente Comenzó a alarmarme Muchas personas habrían comentado esto con sus amistades O su familia Y en retrospectiva debía hacerlo Pero en ese momento sentía que debía manejarlo yo sola Desafortunadamente Esto escaló con gran rapidez Recuerdo la primera noche que pasó como si fuera ahora mismo De hecho Al repetir estas palabras Puedo ver a la yo de ese entonces en mi mente Y sentir una reminiscencia del terror que tuve Era de noche Ya algo tarde Y yo estaba mirando la televisión Era una película romántica Y mientras yo ponía atención Escuché del pasillo Fuera de mi recámara Me quedé petrificada por un momento Pero entré en estado de alerta casi de inmediato Puse en silencio la televisión Tratando de descartar que hubiese sido un sonido que viniese del televisor O que mezclado con algún ruido del exterior Me hiciera imaginar que decían mi nombre El silencio total Me hizo pensar Que era una casualidad Y regresé a ver mi película Si bien todavía un poco alterada Ya casi por caer dormida Apagué el televisor Todo el departamento estaba a oscuras Y en silencio Y unos instantes después Escuché con mayor intensidad Paola 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 No había ahora espacio para la duda De algún lugar entre el pasillo y la sala Estaban diciendo mi nombre ¿Sería algún vecino? Me pregunté al mismo tiempo Que no pude evitar relacionar esto que estaba pasando Con los extraños fenómenos Que ya habían ocurrido Con los objetos que se cambiaban de lugar inexplicablemente Me armé un poco de valor Me armé un poco de valor Encendí las luces Y fui a examinar mi pequeño hogar Para variar Varios objetos movidos y desordenados sin motivo alguno Dejé todas las luces encendidas Fue a mi recámara Me encerré E intenté dormir con la luz encendida Debí conciliar máximo Tengo una hora de sueño Sino que se combinaron muchos factores Los objetos que antes solo aparecían desordenados O movidos de su lugar Ahora parecían rotos La mirada continua que me seguía Era más penetrante Pero sobre todo El tono en el que escuchaba mi nombre Era más agresivo Mucho más directo ¡Paola! 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 El punto de quiebre llegó Cuando me encontraba un día en la regadera Quise tomar una ducha más larga para relajarme Y el efecto del agua caliente estaba funcionando Por un momento Sentí que podía bajar un poco la guardia Pero me equivoqué Mientras tarareaba una canción Y trataba de disfrutar el momento Sentí un vacío en el pecho Y esa sensación De que aquello que me acosaba estaba ahí Miré a través de la cortina de la regadera Y pude percibir una forma difusa De una mujer que me miraba fijamente Dejé escapar un grito de pánico Y resbalé de la regadera Y me di un fuerte golpe Lastimada me arrastré por el piso Para salir de ella Y como pude tomé una toalla Al tiempo que notaba que no había nadie Con trabajos Me pude parar Había caído con la cadera Y cojeando fui a mi recámara Me vestí Y de inmediato salí del lugar Eso fue suficiente Para hacerme dejar ese departamento Para siempre Yo ya no volví a entrar ahí Le pedí ayuda a mi hermana Para empacar mis cosas Y conseguimos una mudanza Que llevara todo A casa de mi mamá Donde me instalé En lo que encontraba Un nuevo hogar Me tomó unas semanas Semanas en las que vivía Con miedo De que lo que fuese Que estuviera en el departamento Me siguiera Afortunadamente no fue así No les puedo decir Qué fue O qué lo provocó No tengo ningún testimonio De nadie Que me dijera Que en ese departamento O edificio Sucedió alguna tragedia Pero sí puedo decirles Lo que creo Creo que en ese lugar Habita el espíritu De una mujer Que está enojada Y que se dedica A atacar a la gente Que llega a vivir ahí Una parte de mí Incluso piensa Que ese espíritu Es malvado Desconozco la naturaleza De lo que voy a compartir Con ustedes Me sucedió una vez Y no conozco a nadie más Que haya tenido La misma experiencia Y créanme Que nadie querría Que le pasara Eran alrededor De las 9 de la noche Y yo seguía Trabajando en mi oficina Aún había algunas personas Y se escuchaba Un poco del ruido habitual Las ruedas de las sillas Al moverse Gabinetes que se abren Y cierran Gente hablando Etcétera Yo tenía todavía Mucho por hacer Y sabía que sería De los últimos Si no es que el último En salir Hacia las 10 y media Ya solo quedábamos Dos personas Y tal como predije Mi compañero se acercó Para avisarme Que estaba por salir Esto me obligaba A seguir el protocolo Correspondiente Registrar la hora De salida De la última persona Y anotarme Como responsable De las llaves De la oficina Cerré la puerta Principal Después de que Mi compañero partió Y regresé A mi escritorio Tenía la confianza De que no me faltarían Más de 45 minutos Para terminar Lo que estaba haciendo A pesar de estar Concentrado en mi trabajo Me fue imposible Ignorar Que muchas de las luces De la oficina Comenzaban a parpadear No es poco frecuente Que los focos De luz fluorescente Que usan balastro Después de un tiempo Fallan Y comienzan a titilar O parpadear Puse atención A que no hubiera Un cortocircuito O algún problema mayor Y al no notar Nada alarmante Seguí con mi trabajo Empecé a sentir Un frío atípico Era el mes de octubre El cual no tiene Particularmente Bajas temperaturas Y me puse en mi saco Esto solo me sirvió Por un momento Ya que el aire Se sentía helado Hice uso De toda mi fuerza De voluntad Para terminar mi trabajo Ya me faltaba muy poco Tan pronto terminé Apagué mi computadora Y me dispuse a salir El frío Era muy intenso Y el ambiente Tenía un aire intimidante Pues las fallas En los focos seguían Y pues Al final estaba yo solo Vulnerable Al fondo de una oficina En la que cualquier amenaza Que acechara Me tenía entre sus garras Estaba asustado Caminé con tanta velocidad Como pude Y llegué a la puerta Fue tanta mi prisa Que me olvidé De bajar los interruptores De luz maestros Lo cual formaba Parte del protocolo Dudé por un momento El dejar las luces encendidas Lo peor que podría pasar Era decir que lo había olvidado Y llevarme una llamada de atención Pero mi sentido del orden Pudo más que mi miedo Y me convencí a regresar A bajar los interruptores No fue necesario En una especie de efecto En cadena Zona por zona De la oficina Fue apagándose Como si alguien más Bajara los interruptores Lo cual era imposible Pues estaba seguro De que estaba solo Lo peor Es que a medida Que los focos se apagaban Yo tenía la sensación De que alguien Caminaba hacia mí Ahora sí Importándome poco La responsabilidad Tomé la llave E intenté abrir la puerta Las manos me temblaban Y no atinaba A la cerradura Para cuando por fin Introduje la llave Todas las luces Estaban apagadas Y fue por usar Mi sentido del tacto Y una pizca de buena suerte Que la llave entró Abrí la puerta Salí Y cerré con llave de nuevo Presioné el botón Del ascensor Que tenía que subir Hasta mi piso El 17 Para llegar por mí A pesar de que le tomaba Cerca de un minuto Al ascensor para llegar Para mí se sintió Como si fuera una hora No ayudaba el hecho De que había Una casi total oscuridad Pero peor fue Que la puerta De las oficinas Comenzó a vibrar Como si alguien Quisiera abrirla Y no pudiera Por causa De estar cerrada Con llave Ahora pensaba No esperar al ascensor Y bajar por las escaleras De emergencia Pero mientras titubeaba Escuché un sonido Que me dio esperanza El ascensor Había llegado a mi piso Me acerqué de inmediato A la puerta Para abordarlo Y mientras esta Abría de lado a lado La luz de la lámpara interior Iluminó todo lo que Hasta hacía unos momentos Estaba casi En completa oscuridad Subí al ascensor Pero no pude evitar Caer en una trampa En la que caemos Muchas personas Al abordar uno Miré al espejo En el reflejo Del espejo Me vi a mí Así como a una mujer De aspecto terrible Y piel pálida Azulada Al lado mío Instintivamente Giré mi cuerpo Y dirigí la mirada Hacia donde se veía La mujer Pero no estaba ahí Ya no caí en la trampa Dos veces Y no miré de nuevo Al espejo Solo volteé al tablero Presioné planta baja Y mantuve la mirada Hacia abajo Desde esa experiencia He adquirido dos hábitos Nunca soy el último En salir de la oficina O de ningún lugar Para efectos prácticos Y siempre que uso Un ascensor Miro al piso En lugar de al frente Para evitar mirar En caso de que hubiese uno A través del espejo Como padres Al ver a nuestros hijos crecer Guardamos un poco de nostalgia Por las épocas En las que son muy pequeños Y dependen al 100% de nosotros En mi caso También tengo algunos Sentimientos encontrados Pues cuando mi hijo Era pequeñito Yo pasaba mucho tiempo Trabajando Y tenía espacios Muy reducidos Para convivir con él Por las épocas En las que mi hijo Tenía cuatro años Yo salía muy tarde De la oficina Y la gran mayoría De las veces Solo alcanzaba A llegar a casa Para prepararlo Para dormir Y contarle O leerle algún cuento Esta Era nuestra dinámica De acercamiento Y ahí me recordaba Las épocas En las que mi padre Hacía lo mismo conmigo A veces Ni siquiera lograba llegar Para contarle su historia O solo lo veía dormir Plácidamente En mi empleo Se abrió la posibilidad De tener un ascenso Y eso causó Que durante varios meses Mis horarios Se hicieran Aún más complejos Sucedía incluso Que en ocasiones Me quedaba A pasar la noche En la oficina Volvía por la mañana Dormía un par de horas Tomaba un baño Y de nuevo Regresaba a trabajar Esto Normalmente Estaba asociado A los días En los que había Que preparar reportes Para la dirección De la empresa Mi niño Comenzó A estar molesto Conmigo Los fines de semana Cuando lo veía Se portaba grosero Y no quería Convivir conmigo Mi esposa Hablaba con él Y trataba De persuadirlo De convivir Pero sin mucho éxito Las pocas veces Que yo llegaba A tiempo Para leerle un cuento O contarle una historia Mi hijo Simplemente Se acostaba En su camita Dándome la espalda De cualquier modo Yo hacía el esfuerzo Pues me partía El corazón Que él sufriera Y esperaba Y esperaba Que algún día Entendiese Que todos estos Sacrificios Eran para que él Su mamá Y yo Tuviésemos Una vida digna Y que no nos faltara Nada Particularmente Me dolió un día En que llegué Muy tarde Y su mamá Me dijo Que el niño Había llorado Todo el día Porque nunca Estaba con él Los días Subsecuentes Hice todos Los esfuerzos Para llegar temprano Incluso Iba a la casa Lo acostaba Para leerle una historia Y luego Volvía a la oficina En definitiva Esto ayudó Aunque yo estaba Agotadísimo Recuerdo que era un jueves Y teníamos que entregar Una presentación Que usarían En una sesión ejecutiva Para el lunes Y el director Quería revisarla El viernes Muy temprano Consciente De que sería Una noche más En vela Recurrí al plan De ir a mi casa Acostar a mi hijo Y contarle una historia Salía un poco retrasado E iba un tanto Preocupado De que el niño Ya estuviera dormido Llegué Y no había Ninguna luz encendida Lo que me hizo suponer Que ya era tarde Y tanto él Como mi esposa Dormían Sin poner atención A nada más Corrí directo A su habitación Sin ver Ni saludar a mi esposa Encendí la pequeña Lámpara de mesa Con forma de dinosaurio Que tenía mi hijo En su recámara Y me partió Al corazón Ver el bultito Entre las sábanas Dándome la espalda Consciente De que el niño Estaba molesto Me senté Al lado suyo Y le dije Algunas palabras dulces Mientras ponía Mi mano Sobre su cobertor A la altura De sus pequeños hombros Creí escuchar A un pequeño sollozo Seguido de la voz De mi niño Diciéndome con ternura Cuéntame una historia Para dormir papá Tomé un viejo libro De fábulas Para niños Y comencé A leer de este Mi hijo Aún me daba La espalda Y después De un par De historias Miré el reloj Y supe Que era hora De volver a trabajar Salí A buscar A mi esposa Y no estaba En nuestra recámara Por lo que me imaginé Que podría estar En el sanitario Pensé en comer Algo rápido O al menos Llevármelo Y fui hacia la cocina Al encender la luz Vi una nota Al lado de un recipiente Que tenía Algo de pollo Y arroz La nota Tenía este mensaje Te dejé tu cena Para que la comas aquí O te la lleves Vamos a ir a visitar A mi mamá Y como seguro Saldrás tarde Nos quedaremos A dormir ahí Te veo mañana temprano Besos Estaba confundido Y comencé A hablarle a mi esposa Por su nombre A un volumen Muy elevado Pero aún moderado Para no despertar A mi hijo No hubo respuesta Con prisa por irme Pero decidido A resolver el misterio Tomé el teléfono Llamé a casa De mi suegra Y en efecto Allí estaban Mi esposa Y mi hijo Con más curiosidad Que prudencia Fui a la recámara De mi hijo Sin entender exactamente Qué pasaba Entré A la habitación Y encendí la luz No había nadie Y la cama De mi hijo Estaba perfectamente Tendida Como cualquier adolescente Tuve una época De rebeldía Y de poca tolerancia A muchas de las situaciones Frustrantes de la vida También Discutía mucho Con mi madre Y tuve una relación Compleja con mi padre Afortunadamente Siempre tuve a mi hermana Con la cual Me sentía mucho más cercano Y era esa figura De protección A la que yo acudía Cuando las cosas Se ponían Particularmente difícil Después de una discusión Particularmente fuerte Tomé mis cosas Y me salí De la casa de mis padres Estaba muy molesto No era algo difícil Para mí Y también tenía miedo No tenía dónde ir Como era de esperarse Llamé a mi hermana Para recibir su auxilio Y no me decepcionó En ese momento En particular Ella vivía En la ciudad de Querétaro Y tuve que tomar Un autobús Mismo que ella pagó Y verla en la central Autobuses Una vez que llegué A Querétaro Ella ya me esperaba ahí Junto con su novio Y futuro esposo Con el cual vivía Me recibió Con mucho cariño Y fuimos los tres A cenar Mientras cenábamos Le conté todo A detalle Lo que sucedió Con mis padres Con un tono amable Y que me inspiraba Confianza Me dijo que lo arreglaríamos Pero que mientras Me podía quedar Una temporada con ellos Estaban a punto De casarse Y ya habían comprado Una casa juntos Llegamos a la casa En la que vivían Que si bien no era enorme Tenía un buen tamaño Contaba con un bonito jardín En el cual había una especie De covacha Que habían adaptado Como un pequeño cuarto De huéspedes Me imagino Que mi hermana Sabía que en algún punto Yo llegaría como invitado Me dieron las llaves Me dijeron Que estaba en mi casa Y me instalé En el cuarto de huéspedes Esa La primera noche Caí rendido como piedra Y no desempaqué Nada de lo poco Que traía Al siguiente día Comencé a sacar mis cosas Y acomodarlas Para tenerlas a la mano Entre mis cosas Había traído Un crucifijo Que me había regalado Mi abuelo El cual era especial Para mí Porque me permitía Recordarlo Usualmente colgaba De la pared De mi recámara Pero fue de lo primero Que tomé Al salirme De la casa De mis padres Pensando en que Jamás regresaría Y no quería perderlo Le pedí a mi cuñado Un martillo y clavos Y juntos lo colgamos Justo sobre la cama Unos minutos después Llegó mi hermana Y me trajo Una lámpara de mesa Después Entre mi cuñado Y yo instalamos Un viejo televisor Y parecía todo listo Para quedarme ahí Y estar cómodo Mi cuñado Se fue a trabajar Al igual que mi hermana Y yo decidí Pasar un poco Por Querétaro Cuando regresé a casa Ellos ya estaban ahí Y cenamos juntos Llegó el momento De ir a dormir Y me fui a mi cuarto Una vez que comenzaba A cerrar los ojos Escuché Vete 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 Me asusté Y me incorporé Parcialmente Y la voz seguía Sin parar Me levanté de la cama Y antes de que pudiera Llegar a la puerta El crucifijo Que colgaba de la cama Salió disparado Contra la ventana Del cuarto Rompiéndola Al tiempo Que este se partía A la mitad Esto despertó A mi hermana Y a mi cuñado Quienes fueron conmigo Para ver lo que ocurría Mi hermana Recogió el crucifijo Las dos partes En las que se había roto Y les conté a ambos Lo que había pasado Esa noche Dormí en el piso De su recámara Y al día siguiente Me puse de acuerdo Con mis padres Para irme con ellos Mi hermana Y mi cuñado Clausuraron esa habitación No podían irse Porque era una casa Que aún estaban pagando Pero en definitiva Se convirtió En el lugar Que generaba Intranquilidad Años después Tuvieron que demoler El cuarto Por una filtración De humedad Que tiraba De una parte Del techo Aprovecharon Esta oportunidad Para ampliar El jardín Usando ese espacio Al remover La tierra Encontraron Los restos De una persona Que había sido Enterrado Clandestinamente Ahí Y cuyo espíritu En toda certeza Estaba detrás De los aterradores Eventos Que viví Es hora de terminar Nuestro recorrido De hoy Vayan con cuidado La muerte ronda Estos parajes Pero antes de irse Les pedimos Como siempre Que den like A nuestro contenido Lo compartan Y se suscriban Si es que no lo han hecho Los estaremos vigilando Echos De terror